Como verán, Doble Giro nos acompaña a todos lados y tiene todo lo que necesitas en mobiliario luminoso con alta tecnología LED, tanto como para interiores como para exteriores. Doble Giro cuenta con productos pensados para el uso exterior, con diseños ergonómicos y realizados con materiales plásticos innovadores que poseen amplias ventajas para el uso exterior, como son la resistencia al intemperie y al granizo, prolongando su vida útil por más de 20 años. La línea Jardín Doble Giro posee una amplia variedad de productos que van desde reposeras hasta sillones, mesas y macetas, de colores intensos y novedosos, y el libre mantenimiento realizado solamente con hidrolavadoras. La línea Jardín Doble Giro